Música Soy Miguel Carrasco Sandoval y soy de aquí del pueblo de San Maristos, en Tlalpan. Bueno, en otras administraciones no se había llegado este impacto. Se hizo el desasolve del río, que viene del centro y que desfoga las afueras del pueblo. En otras administraciones no se había hecho limpieza en los ríos. Gracias, que están haciendo bien su trabajo. Qué bueno que en este caso las autoridades lo hayan hecho de una manera pronta y expedita. Que se estén haciendo este tipo de obras que, pues, de verdad tienen un impacto. O sea, que no solamente sirven para la foto, sino que sirven para que la gente se beneficie de este tipo de situaciones. Porque ya el río se salió en tiempo de lluvias o en aguaceros muy fuertes. Entonces, sí se me hace de una manera muy positiva que se hagan este tipo de obras. Que de verdad tienen un impacto en la población. Gracias.